¡Muy bien! ¡Cántatela! ¡Muy bien! ¡Cántatela! Y arrancamos con las chicas Está Ámbar Montenegro, La Fiera, La Reina Guerrera Quevedo Está La Pulga de San Mateo Y está Tete Ronquillo Chicas, en posiciones Vamos a arrancar a la cuenta de uno ¡Dos! ¡Tres! ¡Cruzete! Es Manaví, bella la provincia Tierra fecunda del Ecuador Aquí producen sus verdes campos Productos buenos de gran valor Es Manaví, bella provincia Es Manaví, bella provincia Tierra fecunda del Ecuador Aquí florecen sus verdes campos Mal, 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 mal No, regresa Manaví y por favor se la prende todo el fin de semana Ok, vaya, regresa a sus puestos Ahora vamos con los chicos Tete por favor, quítese de ahí porque la van a aplastar Ok, perfecto señores El León del Valle Careca, Tufiño Y el Ince ¡Lunita! ¡Lúcete! Te conozco Desde el pelo hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches y que duermes de revés Sé que dices que tienes 20 cuando tienes 23 Te conozco cuando ríes y tus gestos al alma Ok, punto para los azules Perfecto Volvemos con las chicas Está Ámbar Montenegro nuevamente en posiciones La Choli La reina de Guerrera de Quevedo Y falta Tete Ok, Tete Póngase en posiciones Arrancamos ¡Lunita! ¡Lúcete! Anoche estuve conversando Ay, 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 ya Con mi cigarrillo Me sentí cansada Anoche estuve Cuidado, me van a hacer las cosas atrás Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo encendí muy lentamente Le di una fumada Le di una fumada Y al mirar el lugar Le paso de volar ¡Juntos azules! Oiga, no sabía Que cuando Ana Paula quiere Canta hermoso Tiene una muy bonita voz Si yo descubrí Que Ana Paula cantaba lindo El día que le hizo la canción A Jorge Heredia Canto bello Ok, Choli Vaya Regrese su puesto Cuidado, Carlos José Si te enamoras Pero largo Color negro No, 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 no ¿Está bien? Bueno, no sé Vamos Ya sabes que Bueno, ok ¡Lunita! ¡Lúcete! No me hagas hablar, compi Como cuchillo ¡Ay, Dios mío! Ya, ya En la mantequilla Ya, Pedro, Pedro Ya, no Entras como cuchillo Como cuchillo En la mantequilla Entraste a mi vida Cuando me moría Como la luna Entre la rendija Así te metiste Entre mis pupilas Y así te fui Queriendo a diario Sin una ley Queriendo a diario Sin una ley Ok, perfecto A punto para el chico Del equipo de Naranja ¿Qué pasa, pollito? Exactamente Tete que se sabe La canción Dice que así no es Ok, pero bueno Lunita dice que sí es Luna Es el mago De la música Ok, muy bien, chicos Nuevamente Posiciones las mujeres Arrancamos Lunita ¡Lúcete! ¡Lúcete! No puedo ver En ti Ya, ya ¿Quién entró? ¿Quién entró? Ana Paula O Ámbar Chequeamos A ver Ahí está, ahí está Parece que Ámbar Señor Navos ¿Qué le pasaba atrás A Laila Que venía con la lengua afuera? Ojos, es gorilón ¡Ey! ¡Ey! A ver Estamos revisando Ámbar pasó primero Puedo verte triste Porque me mata Tu carita de pena Mi dulce amor Laila Me duele tanto el llanto Que tú derramas Y se llena de angustia Mi corazón Angustia Mi corazón Siga, siga Laranja 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 Y yo muero Primero Yo te prometo Invisible Punto Laranja Dos a dos Vamos, siguiente ¡Golte! Ok, perfecto Arrancamos Lunita Lúcete Perfecto Madre como de costumbre Lucha la lucha Madre como de costumbre ¡Careca! Nunca pasaste Ok, perfecto Señores Un momento Vamos a ver La repetición instantánea Chequeamos 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 Estamos chequeando Y el otro ¡Bestia, careca! Pedro ¿Quién va? Pedro Señor, la voz revise Que tiene el cuerpo adentro Y lo regresa Pedro ¿Quién va? Pedro Elice Vos, vos, vos Sí Vos Lo estoy escuchando Díganos ¿Quién entró? Pedro Pedro Señores, va Pedro Careca Tiene que acatar Las órdenes de producción Va Pedro Tienen tres segundos Para dejar a Pedro cantar Un poquito más, por favor Señor, ¿por qué? Señor, la voz Pero si Pedro nunca pasó Nunca pasamos Lo siento, señor Pedro Señor, la voz ¿Quién entró? Pedro Pedro Elice Un poquito más Es que te la pongas No, que me está Vamos, Lundita Póngale un poquito más Padre, como de costumbre Le ha dado Porque tú me olvides Dice que no soy Bueno Para ti Te ha prohibido Mencionar tu mi nombre Aunque No No Está prohibido mencionar mi nombre Está prohibido mencionar tu nombre Mi nombre Mi nombre No es tu nombre Señor, la voz ¿Quién va? El que sigue Careca Careca Póngala Va Careca Padre, como de costumbre ¿Qué me ha dado? Porque tu red no 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 Tampoco Ya no Ya no Canta el animador Canta el animador Exacto Ok, dele Vamos a ver Porque tú me olvides Dice que yo no soy Bueno Para ti No 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 es así No es No 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 Luna, por favor Bullying Paren el bullying Estoy cantando bien Ahora sí Le escuchamos Cállate Cállate Va, ahora sí Póngala Lunita Póngala Luna, póngala Póngala Quiero confrontar Si se la sabe Le ha dado porque tú me olvides Dice que yo no soy bueno Para ti Te ha prohibido mencionar mi nombre Aunque sufra todo lo que sufres Alejándote de mí Él es feliz ¿Qué más sigue? Que hay de malo en quererte Como yo te quiero Regalarte una flor Y vivir para ti Consolar a tu alma Si busca consuelo en mí ¿Qué más? Que hay de malo en amarte Como yo te amo Caminar de tu mano Morir para ti De juguete en un mundo De amor inventado por mí ¡Bien, punto! ¡Bien, punto! Está bien, está bien Y eso que todavía me den un Chaula Fan Producción No crean que me he olvidado Tranquila Que Ramón Tranquilo más A mis espaldas A mis espaldas Chaula me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Si a mí me importa un bledón ¿Qué más me da? Yo soy distinta a ellos No soy de nadie No soy de nadie No tengo dueño Siga Destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí No ¿A quién importa lo que yo haga? No, no, no 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 Eso, qué pena Vamos, gracias Vamos, chicos, muchachotes Vamos, Lunita ¡Lúcete! Yo quisiera ser el viento Que rozan tus mejillas Volarme entre tus sueños Robar tú Yo quisiera ser el viento Que rozan tus mejillas Volarme entre tus sueños What? ¡Ay! ¡Chao, chao! ¡Azul, azul! Pídele la lírica Yo quisiera ser el viento Yo quisiera ser el viento Yo quisiera ser el viento Que rozan tus mejillas Volarme entre tus sueños Robarte un beso todos los días ¡No! ¡No! ¡No, está mal! ¡Chao, chao! Ok, perfecto Vamos, es el turno de la chica ¡Vamos! A ver, como de pollo Volarme entre tus sueños Robarte un beso todos los días ¡Correcto! Y ascende tu silueta Un beso Mientras camines Conmigo al cine Mientras te canto esta canción Todos te miran Porque eres bonita Pero yo tengo lo que tú necesitas No es para un momento Es para toda la vida Yo Te dejo el corazón Te dejo el corazón Porque eres bonita Pero yo tengo lo que tú necesitas Todos te miran Porque eres bonita Pero yo tengo lo que tú necesitas ¿Vale o no vale? Luna, dígala No Dice Luna que no ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Que me expliquen Vamos, Juan Tienes tres segundos Para volver a tu puesto Chicas ¿Por qué razón no va a la canción? En posición S ¡Lunita! Porque a Luna le da la gana De decir que no vale La parte de la silueta Dice La parte de la silueta La parte de la silueta No está bien Dice Luna La silueta Bonita o silueta Vamos, Lunita Luce Tende tu silueta un beso Tende tu silueta un beso Esa es la que faltó Tende tu silueta un beso Esa no faltó Tende tu silueta un beso Ya, ya, ya Ok Y dale, el burro ¡Cállate, cállate, cállate, cállate Que me desespera! Ok Las chicas están en posiciones Lunita ¡Lúcete! ¡Lúcete! Si me vas a abandonar Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Todo lo que yo te di ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me lo sé! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Viva por buen camino! ¡Corre! ¡Layla, no le toca a usted! ¿Quién le toca? A Ámbar Ámbar, Ámbar Ámbar Montenero Tiene una confusión, por favor Venga, Ámbar Si me vas a abandonar Piénsalo bien Si me vas a dejar Te amo, papi, te amo Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Y si tienes ya otro amor Tanto mejor para nosotros dos Solo me resta decir Adiós y que seas muy feliz Y pensar Que tantas veces Yo decidirte oír Ay, yo te quiero Y no podría vivir Si tú te vas Y ya no estás Ya, gracias Ya Besos Mejor dicho, sáquensela de ahí Chicos en posiciones ¡Lunita! ¡Lúcete! ¡Lúcete! Dile que bailando te conocí Suéltale Lúchala, lúchala Lúchala Suéltale Dile que bailando te conocí Suéltale Agua, por favor Agua, agua Agua, échale agua Agua, señor Raúl Échale agua Agua, por favor Agua, agua Agua, agua, eso Échale agua Ay, no Se lesionó el León del Valle Se lesionó el León Ay, no Mucho gusto La mano Y el brazo Se dio duro Se dio duro Doctora Ay, 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 ok Bueno señores Mientras Juan del Valle Se recupera Nosotros vamos a continuar Las chicas ya están en posiciones Compañera Lunita Lúcete Desde el día en que te vi Sentí como que Ya te conocía Un minuto Fue suficiente Y aprendí a quererte Pero cantas el... Ah, ya A ver, esto es cero segundos Pero usted es naranja Tiene que ser azul No, no es válido No, no, no vale Tiene que ser azul Gracias Laila Yo solamente me sé el coro Tú eres mi persona favorita No 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 Regresa N con la O No 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 Vamos Hombres, hombres Chicos, muchachos Venga Ok, Juan ya está recuperado ¿Sí? Juan Puede continuar jugando Seguro Ya le vio la doctora Ok Muy bien Perfecto Vamos a continuar Lunita ¡Lúcete! A la Paula Dedícansela 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 A ver Mala noche Recordarte enamorada La persona equivocada Alguien que robó mi corazón Fui una tonta Que se muere sin sus besos Recordando su regreso Atrapada por su seducción Otra noche Otra noche sin tu vida Estás loca No te olvidas Bien, 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 bien Pero no reciben puntos No hay puntos Porque los hombres eran los que tenían que cantar Eran puntos extra como en el examen Ok Vamos Perfecto Las chicas en posiciones Lunita ¡Lúcete! 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 ¡Hace deje! ¡Hace deje! ¡Deje deje! ¡Deje deje deje! No huamajabian de bugian de bugiditi ¡No, no, no! ¡Hace deje! ¡Ah, deje! ¡Deje deje! Desde el principio Desde el principio Desde el principio Ya vamos ¡Ah! Silencio Ana Paula Ana Paula después le toca a usted Si se la sabe Espera Espera Lunita Póngale Lunita Tranquilita Ok Si no se la saben Canto yo Ah Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en la pupila, sin su traje, acuamarina Van de blanca en contrabando ¡No! ¡No! No conocemos a Marina ¡No! A ver, a ver, escúcheme A ver, venga, Ámbar, venga, venga Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Con la luna en la pupila y su traje, acuamarina Y al ser de contrabando Y ya verás que no... ¡No! ¿Qué? ¿Se la sabe Ámbar? A ver, venga, Ámbar, venga Venga, Ámbar, un ratito, por favor A ver, ¿cómo es? Escuchemos la versión de Ámbar Vamos, claro, todos tenemos la oportunidad Un poquito a lunita Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina Viene Diego rumbeando Ya Con la luna en la pupila y su traje, acuamarina ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eglas, su pique! ¿Poseído por qué ritmo es? Poseído por el ritmo Remachanga ¿Remachanga? ¿A qué le pasa a usted? Amarrachán 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 Ok, perfecto Los chicos están en posiciones Compi, lunita ¡Lúcete! ¡Ándale, marito! ¡Ándale, marito! Hablando de mujeres y tensiones Se fueron consumiendo las botellas Dijeron que cantara mis canciones Y yo canté unas doce en contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba el culo Se acerca un caballero ¡Bum! ¡Naranja y esta prueba! ¡Ya tiene el color naranja! ¡Naranja, naranja! ¡Aranja es el color los puntos! ¡Ven, ven, 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 ganas, naranja! ¡Aranja, no importa lo que! ¡Uh-huh! ¡Ah-hоть! ¡Aranja y esta prueba una vez!